Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de los camaleones, esos reptiles extraordinarios que han cautivado la imaginación de muchos. Con su asombrosa capacidad para cambiar de color, su lengua increíblemente larga y su forma de vida única, los camaleones son criaturas verdaderamente impresionantes. Acompáñenme en este viaje lleno de curiosidades y datos interesantes sobre estos seres únicos. ¿Qué son los camaleones? Los camaleones son reptiles de la familia Chamaleonidae, que incluye más de 200 especies diferentes. Se distribuyen principalmente en África, Madagascar y algunas partes de Asia y Europa. Estos reptiles son fácilmente reconocibles por su cuerpo alargado, sus ojos que pueden moverse de forma independiente y, por supuesto, su famosa habilidad para cambiar de color. Además de su apariencia única, los camaleones también tienen un comportamiento y un estilo de vida que los hacen aún más interesantes. Muchos son arbóreos, lo que significa que pasan gran parte de su vida en los árboles, donde su camuflaje les ayuda a evitar depredadores y cazar presas. La magia del cambio de color. Uno de los aspectos más fascinantes de los camaleones es su capacidad para cambiar de color. Pero, ¿por qué lo hacen? Este fenómeno tiene múltiples propósitos. Camuflaje. Los camaleones pueden adaptarse a su entorno para mezclarse con el hábitat circundante, lo que les permite escapar de depredadores. En la selva, por ejemplo, pueden hacerse casi invisibles entre las hojas y ramas. Comunicación. El cambio de color también es un medio de comunicación entre camaleones. Cuando un camaleón está buscando pareja, puede volverse más brillante y vibrante, mientras que un camaleón que se siente amenazado puede oscurecerse para mostrar agresión. Regulación de temperatura. Como ectotermos, los camaleones dependen de fuentes externas de calor para regular su temperatura corporal. Cambiar de color les permite absorber más o menos luz solar, ayudándoles a mantenerse cómodos en diferentes condiciones ambientales. Anatomía y adaptaciones. Los camaleones poseen una serie de adaptaciones que los hacen únicos. Una de las más notables son sus ojos. Los camaleones tienen una visión excepcional, ya que sus ojos pueden moverse de manera independiente, lo que les permite observar a su alrededor sin mover la cabeza. Esta característica es fundamental para detectar tanto presas como amenazas. Su lengua es otra de sus adaptaciones sorprendentes. Puede ser hasta el doble de la longitud de su cuerpo y se lanza a gran velocidad para atrapar insectos y otros pequeños animales. La lengua está cubierta de una sustancia pegajosa que le ayuda a atrapar a su presa con eficacia. Una vez que la lengua ha capturado al insecto, el camaleón la retrae rápidamente, permitiéndole disfrutar de su comida. Habitat y comportamiento. Los camaleones habitan en diversos entornos, desde selvas tropicales hasta desiertos áridos. La mayoría de las especies son arbóreas y pasan la mayor parte de su vida en los árboles, donde su camuflaje les resulta especialmente útil. Su comportamiento es generalmente solitario y territorial. Los machos son conocidos por ser particularmente agresivos entre sí, especialmente durante la época de apareamiento. En cuanto a su dieta, los camaleones son insectívoros, alimentándose principalmente de insectos como grillos, langostas y moscas. Algunas especies más grandes, sin embargo, pueden cazar pequeños vertebrados. Utilizan su camuflaje para acercarse sigilosamente a su presa antes de lanzar su lengua para atraparla. Reproducción y ciclo de vida. La reproducción de los camaleones varía según la especie. Algunos son ovíparos, lo que significa que ponen huevos, mientras que otros son ovivíparos y dan a luz a crías vivas. La mayoría de los camaleones tienen un ciclo de vida relativamente corto, de 3 a 5 años, aunque algunas especies pueden vivir más tiempo si se les proporciona un ambiente adecuado. Durante la época de apareamiento, los machos suelen exhibir colores vibrantes para atraer a las hembras. Una vez que la hembra elige a su pareja, el proceso de cortejo puede incluir una serie de rituales de exhibición de colores y movimientos. Amenazas y conservación. Desafortunadamente, muchos camaleones enfrentan serias amenazas debido a la pérdida de hábitat, la caza y el comercio ilegal de mascotas. La deforestación y la expansión urbana han llevado a una disminución en sus hábitats naturales, lo que pone en riesgo su supervivencia. Algunas especies están clasificadas como vulnerables o en peligro de extinción, lo que hace que la conservación sea crucial. Existen varias organizaciones dedicadas a la conservación de los camaleones y su hábitat. Es fundamental apoyar estas iniciativas y ser conscientes de las acciones que podemos tomar para proteger a estas maravillosas criaturas. Una forma de contribuir es educar a otros sobre la importancia de la biodiversidad y el impacto que tenemos en el medio ambiente. Curiosidades sobre los camaleones. Ahora que hemos cubierto muchos aspectos interesantes sobre los camaleones, aquí hay algunas curiosidades que seguramente te sorprenderán. Especies únicas. El camaleón de panzar, Fursifer pardalis, que se encuentra en Madagascar, es conocido por sus colores vibrantes y patrones impresionantes. Cada subespecie tiene un patrón de color diferente, lo que las hace muy apreciadas entre los amantes de los reptiles. Habilidades visuales. La capacidad de los camaleones para ver en 3D les ayuda a calcular la distancia hasta su presa, lo que les permite lanzar su lengua con precisión. Cambios de color según la edad. A medida que los camaleones envejecen, sus patrones y colores pueden cambiar, lo que puede ser un indicativo de su salud y estado emocional. Conclusión. En resumen, los camaleones son criaturas extraordinarias que nos enseñan mucho sobre la biodiversidad y la adaptación en la naturaleza. Su capacidad para cambiar de color, su anatomía sorprendente y su comportamiento fascinante son solo algunas de las razones por las que deberíamos apreciar y proteger a estos reptiles. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario. ¿Cuál es tu camaleón favorito? Hasta la próxima.